¡Suscríbete! De reviews, APKs y todo, pero todo lo que acontezca de NCP Así que les voy a dar más o menos 5 segunditos para que ustedes puedan realizar estas dos cositas Típico que el día de hoy hemos grabado como 10 servidores, es lo único que hay chicos Porque noticias, no, no, noticias no hay Básicamente el día de hoy les trae un nuevo servidor chicos Que es un servidor de Bedwars, el cual ya se actualizó totalmente chicos Si ustedes no saben cómo agregar un servidor, lo único que tienen que irse amigos Acá como a la computadora y la IP de este servidor sería pwe. Este servidor realmente es uno de los nuevos que se acaba de actualizar LBSG.net, el cual está súper genial chicos El port lo dejamos por defecto Bedwars le ponemos de nombre, en serio está súper genial Este servidor chicos se actualizó hace unas horitas Es uno de los primeros servidores que se actualizó para la próxima versión de Minecraft Pocket de Titeo Acá podemos ver que tiene una capacidad de 9000 personas y hay 6000 más o menos Entonces realmente este servidor mola muchísimo chicos Lo que más, la atracción más grande de este servidor es Bedwars ¿Por qué? Porque realmente está súper pero súper mega genial chicos Acá me dice que me está generando terreno Acá podríamos ver que ya estamos totalmente adentro de este servidor Lo único que tienen que hacer ustedes para registrarse es venir acá Slash register Acá pueden ver y ponen su contraseña que en mi caso voy a poner yo cualquiera Realmente no estoy logueado entonces no sé si me va a dejar entrar Eh, típico Eh, 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 creo que ya está Entonces pues no sé, no importa Eh, realmente eso es lo que pasa Realmente está ok chicos Eh, no estoy logueado entonces pues realmente allí está Ustedes pueden venir acá Bueno dicen, oh acá, acá hay una, acá pueden ver No, está en la deathmatch, acá menos, acá, ok Acá entonces tú ya entras acá, tú ya esperas acá que inicie el juego Realmente es uno de los servidores los cuales está más súper pero súper mega geniales chicos A mí me gustó muchísimo este servidor ¿Por qué? Porque realmente se mira súper pero súper molón chicos Eh, un servidor súper pero súper mega sencillo El cual pues no les va a costar nada agregarlo No les va a costar nada jugar Una modalidad la cual se hizo muy pero muy famosa en su día Realmente se parece muchísimo pero muchísimo a la modalidad de Edwards Que sería de huevos en vez de camas Pero realmente está súper genial chicos A mí me gustó muchísimo este servidor Dije, wey, lo tengo que traer para mis suscriptores Acá podemos ver de qué chicos realmente Acá ya nosotros vendríamos acá Y podríamos tomar esto Que sería el oro Básicamente ya después vendríamos nosotros acá Por ejemplo, acá la tienda Y ya diríamos, oh bueno, vamos a ver ¿Qué me ofreces, wey? Acá una pecherita No, eh, bueno Esto necesito uno de estos Uno de estos Eh, uno de estos Y uno de cuál? Pechera? What? Entonces ya tú solo vendrías Y te pondrías esto, wey Ya solo sería así Básicamente lo único, wey Y ya totalmente está súper genial Chicos, está súper pero súper mega genial Ya después tú vienes acá Y por ejemplo dices Oh, me dieron iron Wow, está chido, ¿no? Entonces ya después tú vienes acá Le sigues robando esto Que tienen estos weyes por acá Porque no lo agarran, típico Y entonces ya después solo vienes acá Y sigues crafteando cosas Por ejemplo, para hacerse una espada de esta Se necesita esto Wey, no mames ¿Ok? Entonces ya tú tendrías que tener esta espada Ya está totalmente la espada Entonces ya después tú te vas a pelear con todos Lo cual está súper pero súper mega genial Chicos Estas modalidades tienen a tenderse A alargarse muchísimo Así que por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye